Mucha gente me escribía, era la época del COVID y me decían que a muchas personas les daba paz y que en los hospitales ponían mi canción para que la gente que tenía COVID la escuche y sienta paz y para mí es como ¡guau! ¿no? Yo soy como tú, agua de mar que brinco y salto al cantar Yo quiero que tú puedas cantar y disfrutar porque hoy bailamos a... El año pasado fue el Bicentenario del Perú, entonces yo justo estaba en el programa y no había tenido mucho tiempo para ver qué hacer y yo dije, esta es una fecha demasiado importante para el país yo soy una mujer que promueve cultura, no puedo no soltar algo Yo la soy y no me compadezcas porque somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, el chorita bendice Lloro por quererte, por amarte y por desearte El cóndor de los Andes despertó con la luz Yo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú Balicha Balicha es una canción de Cusco, del tradicional, es una historia bien... Yo creo que Balicha tiene una historia bien rara, pero lo que para mí significa esa canción es como Balicha, es un ícono, es como la representación de la mujer andina, cusqueña es un himno, ahí en el Perú, y pues a ver, la canto, ¿no? Por favor, a ver... Balicha, liza, paz, ñahuán, niñachai, de veras Ahí está un poquito ¡Qué lindo! ¡Dios! ¿Tu vibrato es...? Ay, mi vibrato es bien particular también Sí, sí Sí, mi vibrato ¿De cómo lo descubriste? Bueno, no sé, la verdad creo que se va trabajando poco a poco No ha sido indirectamente, pero algo que mi abuelo siempre me repetía era Milena, gorjea, gorjea para él el vibrato Entonces yo decía, ¡ah! Porque a él le gustaban los charros Y los charros de volver, volver, ya Y naturalmente ha ido manejándolo Sí, qué lindo Mira, vamos a hablar de Agua de Mar Agua de Mar El que es para ti Es mi primer hijito así, totalmente mío, que yo digo, esa canción Me van a hacer cantar hasta el final de mis días, creo Pero sí, o sea, es mi primer, es mi primer pasito, ¿no? Y es mi primer todo Siempre mucho cariño Mi videoclip también, que lo hicimos en pandemia Es una canción que yo no pensaba grabar Y que el que la descubrió así fue mi papá Me dijo, Milena, esa canción la has compuesto tú Me dijo, yo dije, sí Me dijo, ¡ay, está bien chévere, tienes que grabarla! Y yo dije, ¡ah, mira tú! Y ya cuando la grabamos fue un boom ¿Y quién la produjo? La producimos con Luis Scofield Que es un productor de allá del Perú Pues esa es la canción Ha sido bastante experimental, ¿no? En todo el proceso de producción Me ha escuchado muchísimo Creo que eso es algo que quiero preservar, ¿no? Que esta química que tiene que haber entre el productor y el artista No, y que además salió muy linda, ¿no? Sí, ¿no? A mucha gente le gustó Y lo más bonito que yo siempre recalco de esta canción Es que mucha gente me escribía, era la época del COVID Y me decían que a muchas personas les daba paz Y que en los hospitales ponían mi canción Para que la gente que tenía COVID la escuche y sienta paz Y para mí es como ¡guau! ¡Guau! Sí, era toda una época bastante fuerte, ¿no? Difícil para todos Y pues que haya ayudado mi granito de arena de esa manera Es muy interesante y muy bendecido Sí, o sea, la anécdota que te podría contar de esa canción Es que el chico que graba conmigo el videoclip Es el chico que te digo que me mostró por primera vez Lo del estudio, sí, es un gran amigo Que siempre le voy a guardar mucho cariño a Ale Él es de Paraguay Claro, y el que te metió ya Sí, o sea, sin querer pidiendo, él me ha mostrado eso, ¿no? Y luego cuando estábamos en pandemia le dije ¡Ay, por qué no le digo a Ale para que grabe conmigo! Y me aceptó Y ya pues ahí está el video que tiene ya como 5 millones de vistas Sí, está brutal ¿Lo cantamos un poquito? A ver No tan poquito todavía A ver Quiero que tú puedas cantar y disfrutar Porque hoy bailamos a... Y como el mar Cosamos o... Y bajo el sol al brillar ¡Qué lindo! La gente te pide mucho este tema, ¿no? Sí A ver Mashup peruano Mashup peruano Esa es la que te decía Que es una canción que hicimos que nació en TikTok como con mi tecladito Que son 5 canciones de más emblemáticas del Perú Y que yo las hice en un solo minuto En un minuto En un minuto En un minuto Y pues este eso El año pasado fue el bicentenario del Perú Entonces yo justo estaba en el programa Y no había tenido mucho tiempo para ver qué hacer Y yo dije Esta es una fecha demasiado importante para el país Yo soy una mujer que promueve cultura No, no puedo no soltar algo Y con mi productor Que ahora es Fraño Antich se llama Pues a Fraño le dije Mira, yo grabé esto hace un año en TikTok Y funcionó bien ¿Por qué no grabamos esto en profesional? Y le hacemos su bailecito Así su TikTok Su challenge Y a ver pues Y Fraño dijo ¿De verdad? Como que no No estaba tan convencido Pero me dijo Ya bueno Y lo necesitaba Lo hemos hecho en dos días creo Necesitaba como Le dije Pero necesito para mañana Y ya pues este Y Fraño agarró Hizo ahí su mezcla Le mandé la maquetita que yo había grabado Que no sé qué Y fui a grabar la canción La grabamos Y la soltamos solo en TikTok En TikTok y en Instagram En Facebook En las redes Era una canción de redes Que dura un minuto Pero ha sido hasta ahora Creo el más viral que he tenido Porque todo el Perú Bailó esa canción en Bicentenario O sea Me parece lo caso Que O sea Este conjunto de canciones No porque son covers Pero a mi estilo Así bien moderno Bien popandino Como que Unió a toda la patria En virtualidad ¿No? Sí o sea Lo cantamos el minuto A ver El minuto Vamos A ver Yo la soy Y no me compadezcas Porque Somos la raza mapura Y el mundo lo dice Una vela se enciende Me he hecho ahorita bendice Lloro por quererte Por amarte Por desearte El cóndor de los Andes Desperto Con la luz Oh 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 Yo llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Ahí están Qué lindo Dios Cuando lo hiciste Lo hiciste antes Este ¿Cómo elegiste Los temas? Creo que buscando También según los acordes ¿No? Que hacían match Así como buscando Es que hubo una época En la que a mi se me dio Por hacer en TikTok Como mashups de cumbia Mashups de Perú Mashups de música andina Así Y pues ese era El que más viral se hizo Y pues por eso Es que lo recogí Lo hicimos Y tiene como 100 mil videos Ahora que han sido Fiestas Padres del Nuevo La gente lo ha bailado Nunca me voy a olvidar Ese 28 de Julio Porque estaba viajando Justo a la tierra de mi mamá Y yo no tenía mucha señal En el viaje Salí como que Con 50 mil seguidores De mi casa Y ya llegué allá Con 100 mil Así por eso Fue hermoso Sí, fue el ocaso Fue el ocaso Para más contenido Síganos en Facebook Y Youtube Como Cude Show Instagram Cude Barra Baja Show Y en nuestro TikTok Cude Show Barra Baja TV Y en nuestro Ted SUBRE Acel Sheikh Acel Gracias.